¿Quieres perder peso y grasa y no lo has logrado? Seguramente no estás generando un déficit calórico, la única forma de perder peso y grasa. En este video checa qué es un déficit calórico, cómo hacerlo sostenido en el tiempo y sin comprometer tu salud y tu masa muscular. Iniciamos. Un déficit calórico a grandes rasgos es consumir menos calorías de las que gastamos durante el día, pero te explico más a profundidad. Para ello primero necesitamos saber qué es una caloría. Bueno, una caloría es una unidad de medida de energía como un joule o un watt. Sólo que la energía que proporcionan los alimentos se mide en calorías o kilocalorías y la energía que gastamos también se mide de esa forma. Si nosotros generamos un balance entre lo que comemos y gastamos, vamos a permanecer en un mismo peso, no habrá diferencia. Sin embargo, si ingerimos menos calorías de las que gastamos, empezaremos a generar ese déficit calórico. Esto es porque nuestro organismo empezará a utilizar las reservas de energía, a ejemplo las grasas, para proveer esas calorías que no obtiene de los alimentos. Pero esto tiene que ser sostenido en el tiempo. Si el déficit calórico se hace un día, dos o cuatro a la semana y el resto de la semana hay un descontrol, seguramente vas a compensar esas calorías que ahorraste en esos días en los cuales no has tenido cuidado en la dieta. Pero bueno, como comentario, sí se puede hacer días un poco más bajos, un poquito más regulares de calorías, pero esto debe ser con estrategia y controlado. Teniendo este punto presente, lo importante es saber cuántas calorías necesitamos de mantenimiento para así empezar a generar ese déficit calórico. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuántas calorías necesito en el día? Para ello se puede utilizar una ecuación para estimar cuántas calorías necesita nuestro metabolismo basal. Una opción sería utilizar la ecuación de Harris-Benedict, es una de las más comunes. Y ya teniendo conciencia de cuáles son las calorías de mantenimiento que necesitamos, entonces ya podemos trabajar con ello. Mi recomendación es que empieces con las calorías de mantenimiento, que permanezcas en ellas unas tres o cuatro semanas y dependiendo de cómo reaccione tu organismo, empieces a reajustar las calorías. Evaluar me refiero a mediciones, medir el peso, tal vez no sea la referencia más importante, pero puede ser una referencia. También puede ser mediciones en circunferencia, cintura-cadera, un ejemplo. Y bueno, teniendo esa evaluación ya podemos ver si podemos reajustar o no las calorías. ¿Cuál será la base? Bueno, si permaneces en el mismo peso y con la misma circunferencia, seguramente estás en tus calorías de mantenimiento, no has cambiado en nada. Entonces aquí la recomendación es empezar a bajar las calorías. En un momento te digo cuántas calorías puedes reducir. El segundo caso sería que si en vez de permanecer en el mismo peso, subes peso e incluso subes circunferencia, seguramente estás consumiendo más calorías de las que gastas en el día. En este caso estarías en un superávit calórico. Y si ese es tu caso, lo importante sería empezar a reducir calorías. Un ejemplo de ello sería reducir entre un 10 y un 20% esas calorías. En el tercer caso sería que si en esas 3 o 4 semanas empiezas a bajar de peso y circunferencia, podrías permanecer con esas calorías, ya que ya estás generando un déficit calórico. En este contexto, si has perdido entre 200 a 500 gramos de peso por semana, pues puedes permanecer en ese mismo déficit calórico. Ya cuando te estés estancando, puedes empezar a reajustar las calorías. Pero bien, te pondré un ejemplo para que me entiendas mejor. Para este ejemplo voy a utilizar una calculadora en línea de la fórmula de Harris-Benedict. En este caso puedes entrar a Google, buscar calculadora online Harris-Benedict. En mi caso utilizaré esta segunda opción que me apareció. El ejemplo es de una chica con la que estoy empezando a trabajar. Es una nueva asesorada. Y bueno, te voy a dar sus datos, tu contexto, para que entiendas mejor. En el caso de ella pesa 78 kilogramos, mide unos 54 metros y tiene 19 años. Apenas está integrando al entrenamiento de fuerza, pero en su día a día es muy sedentaria. Solo va a la universidad, vas a hacer un poco de actividad física en el entrenamiento de fuerza y bueno, se va a su casa. Estos datos los tienes que integrar en la calculadora. Pero antes de continuar, quiero aclarar un punto. El que uno haga actividad física, como ir al gimnasio, no es que uno se vuelva activo. Si tú eres sedentario en tu día a día, solo harás un poco de actividad, pero el resto del día seguirás siendo sedentario. Entonces en las calculadoras puedes poner actividad ligera. Esta calculadora me gustó porque tiene ejercicio ligero y día a día sedentario. Este es el contexto de mi asesorada, así que es lo que le voy a poner. Y bueno, como resultado me salieron 1932 calorías de mantenimiento. Ese es el valor de referencia que me interesa. Así que son las calorías que le pondré entre 3 a 4 semanas para después ver y modificar las calorías si es que es necesario. Ahora, ¿cómo poder hacer un déficit calórico soportable, sostenido en el tiempo, sin comprometer tu salud, que no haya deficiencia de nutrientes y no perder tanta masa muscular? Un punto importante aquí sería que el déficit calórico no sea tan agresivo, no sea tan extremo. El déficit calórico debe rondar entre un 10 y un 20% de las calorías de mantenimiento. Si el déficit calórico se hace muy agresivo, va a haber ansiedad, va a haber poca energía, va a ser menos sostenible en el tiempo y por el poco consumo de calorías puede haber una poca variedad de alimentos y por ende deficiencia en nutrientes. Así que la mejor opción es hacer un déficit calórico, moderado y controlado. Pero para que me lo entiendas mejor, vamos a seguir con el ejemplo de mi asesorada. Veíamos, en su contexto las calorías de mantenimiento son 1,932 y las calorías con un déficit calórico del 10% serían 1,738, con un 15% serían 1,642 y con un 20% serían 1,554 calorías. Entonces tengo que elegir, por así decirlo, entre estas opciones. Pero en su contexto, como por así decirlo no tiene tantos hábitos alimenticios, voy a generar un déficit calórico de solo el 10%. Nos vamos a quedar con 1,738 calorías. Y bueno, el ajuste será en la dieta, porque esto solo es una opción. Porque en realidad el déficit calórico se puede generar de tres formas. Ajustar menos calorías en la dieta. La segunda forma sería dosificarle más actividad física durante el día para que gaste más calorías. Y la tercera forma es una combinación de las dos. Quitar calorías en la dieta y aumentar actividad física. Pero en su caso, voy a ajustar las calorías en su dieta. Pero bien, regresemos a las ventajas y desventajas de hacer un déficit calórico moderado. Como ventaja, va a ser más fácil de sobrellevar y muy sostenible en el tiempo. Como desventaja es que la pérdida de grasas va a ser más paulatina, va a ser un poco más despacio. Pero bueno, esto puede ser un principio para adaptar a la persona y después generar un déficit calórico un poquito más elevado. Otra ventaja de que el déficit calórico sea moderado es que se va a evitar la pérdida de masa muscular. Pero otro punto que también ayuda a evitar perder mucha masa muscular en un periodo de pérdida de grasa es consumir suficiente proteína. ¿A qué me refiero con suficiente? Bueno, consumir entre 1.8 a 2.8 gramos de proteína por kilogramo en el caso de las mujeres. Si así se hace, se promoverá un balance positivo de nitrógeno y se va a promover a mayor síntesis de proteína. Por supuesto, siempre hay degradación de proteína, pero si se sintetiza más proteína puede haber un balance entre lo que se degrada y lo que se sintetiza y entonces perder poca masa muscular. En el caso de mi asesorada, como aún tiene bastante masa grasa, no se va a comprometer mucho la pérdida de masa muscular. Entonces bajo su contexto voy a meterle 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. En cuestión de grasas, la recomendación es ir entre 0.7 a 1.1 gramos de grasa por kilogramo de peso. Voy a meterle ahí aproximadamente 1 gramo de grasa por kilogramo de peso. Y el resto de calorías se lo voy a integrar de carbohidratos. Siguiente aspecto a destacar para que la dieta no tenga deficiencias. Es importante consumir una gran variedad de verduras de distintos colores, ya que esto nos va a aportar vitaminas y minerales, nutrientes importantes que necesitamos. De hecho, en el caso de las verduras también pueden ayudarnos a que el proceso sea un poco más llevadero, puesto que pueden hacer voluminosa la comida, ya que las verduras, aparte de proveernos nutrientes, tienen poca densidad calórica. Y eso traducido será en más saciedad. Como resumen, es importante consumir menos calorías de las que gastas en el día para generar un déficit calórico. Pero esto tiene que ser sostenido en el tiempo. Para que el déficit calórico sea sostenido en el tiempo, tiene que ser moderado y controlado. Tiene que haber una buena distribución en macronutrientes, dándole prioridad a la proteína. Y bueno, también es importante tener una variedad de alimentos, en especial verduras, para que nos puedan proveer los micronutrientes que necesitamos. Solo así podremos mantener nuestra salud y preservar nuestra masa muscular. Esto es todo lo que te quería transmitir en este video. Espero te ayude esta información a que pierdas la grasa corporal que quieres. Y bueno, si fue así, te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.